La Casa de los Padres La Casa de los Padres es la única casa a la que puedes ir decenas de veces sin invitación. La única casa donde puedes poner la llave en la puerta y entrar directamente. La Casa de los Padres es esa casa que tiene ojos amorosos que miran fijamente la puerta hasta que te ven. La casa que te recuerda tus días sin ninguna preocupación. La estabilidad y tu gran felicidad durante tu infancia. La Casa de los Padres es esa casa en la cual tú llegas y te produce una sensación de bienestar infinita. Y te podrías quedar ahí por horas porque es ese nido que te vio crecer. Es tu hogar, la casa en la que tu presencia y la mirada en los rostros de tu madre y de tu padre son para ti. Y son especialmente una bendición y tu conversación con ellos es una gran recompensa. La Casa que si no vas, el corazón de sus dueños se encogerá. La Casa en la que se encendieron dos velas para iluminar el mundo y llenar tu vida de felicidad y alegría. La Casa donde la mesa del comedor es pura para ti y no tiene hipocresía, no tiene envidia, no tiene egoísmo. La Casa que si llega la hora de la comida y no comes, el corazón de sus dueños se romperá y posiblemente enfadará. La Casa de los Padres es la casa que te ofrece todas las risas y la felicidad. Oh niños, es importante que ahora disfruten la Casa de los Padres como nunca. Averigüen el valor de estas cosas antes de que sea demasiado tarde. Afortunados son aquellos que tienen aún la casa de sus padres para ir. Khalil Gibran Espero que te haya gustado esta reflexión. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, me encuentras como Anet Camela TV. Ahí podrás escuchar todas las reflexiones de cada mañana, compartirlas y descargarlas, por supuesto. Y dale en la campanita si quieres recibir las notificaciones de un nuevo video. Que tengas un gran día y que hoy puedas tener la dicha de visitar la Casa de tus Padres. Yo soy Anet Camela. Hasta la próxima.